Hola amigos de youtube, soy Juan Antonio80 y estamos aquí en Farming Simulator. Antes de explicaros todas las cositas que está pasando estos días, vamos a empezar a ver por dónde iban lo que teníamos aquí. Hicimos el directo y a la hora de hacer el directo, pues claro, como siempre pasa, se vuelve todo el mundo loco y se queda todo hecho un asco. Vamos a ver, vamos a coger primero la de las patatas, vamos a ver dónde está la máquina de las patatas, porque no sé dónde me la han puesto. De hecho estaba cogiéndola yo. Vale, aquí hay varios pesos, aquí hay un remorque que esto voy a restablecer vehículo que al final... Estamos aquí, a ver, aquí hay varios de estos. Y aquí está el contenedor que dejé la otra vez, aquí está la máquina de recoger la patata que se ha metido aquí, vamos a llevárnosla para allá. Wow, madre mía que me atasco. Y bueno chavales, pues nada, pues he tenido varios problemillas a la hora de grabar y ha sido un poco coñazo, porque es que a la hora de grabar los vídeos se me iba todo muy lagueado, siempre he utilizado yo el Opel Brocaster. Y bueno, voy a ir probando ahora, grabando este de aquí, el Farming. Y después ya iremos al Eurotrack, grabaré también de Eurotrack y de otros juegos más, así que vamos a empezar otra vez. La mala racha que llevo, me voy a comprar una pata de conejo o algo, porque es que no es normal la cantidad de problemas que me está dando a mí últimamente, que cada vez que quiero grabar y quiero hacer cositas, pues venga, da por culo algo, venga, da por culo algo. Y no levanto cabeza, no sé qué pasará. Voy abriendo la máquina. Voy abriendo no, vea. Voy a darle a la V. Voy desplegándome y aquí fue lo gracioso. Me cago en todo lo que hable, la vea, la que leíamos aquí. Vale, vamos a recoger este. Aquí vamos a darle a modo trabajador para que vaya aquí el John recogiendo, el trabajador. Vamos a darle aquí a ponérsela bien. Le vamos a darle al H. Vale, vamos a dejarla ahí que vaya recogiendo. La patatuki, que vaya a tener a la patata, parece que está todo podría. Y vamos a traer un tractor, porque veis, estoy viendo que hay remorques ahí. Vamos a ir por un tractor. A uno cualquiera. Vamos a coger de aquí de... Me cagéis la más. Vale, vamos a coger... Esto sí, lo he limpiado, ¿eh? Están todos limpitos porque lo he cogido, lo he limpiado todo. Voy a coger este mismo, de cadena. Madre mía, qué potencia. Y nos lo vamos a llevar para allá. Y ya le programamos la ruta para que venga aquí a recoger las patatas. Guau, que sarto me ha pegado. Guau. Pero esto es normal que pique sarto porque a la hora de cargar mapas, que eso no es nada malo. Y nada, y eso, vamos a recoger lo que es las patatas. Y ya tenemos que darle de comer a las vaquitas, aceleraremos un poquito el tiempo porque ya hemos puesto los hilos a echar lo que es el encilaje. En que le daremos caña. A ver, teníamos aquí las máquinas estas. O sea, esto de aquí estaba... Esto es el remorque que tenía el señor libre. Estaba recogiendo lo de allí. Madre mía. Para que tomemos esto, lo vamos a hacer nosotros, lo vamos a llevar a venderlo. Espérate, John. No tardo. Vamos a engancharlo. Vale, como está aquí ya que está esto prácticamente recogido, vamos a hacerle aquí una rutita. Comenzar grabación. Nos lo vamos a llevar el remorque allí a la granja. Y le creamos la rutita esta que sea pequeñita. Para llevar esto a la otra. El otro campo que siempre es de patata. Creo que era patata. No me acuerdo si era patata remolacha. Ahora lo miraremos. Pues... Me ha puesto las cadenas, eh. Mola, eh. Lo llevaremos... O sea, si es remolacha pues nada, tendré que comprar la máquina. Pero claro, si no tengo dinero, pues no podré comprarla. Pues tengo 156.000. Y... Y lo que haré es eso. Pues como tenemos que vender varias cosillas y tenemos que darle a comer las vaquitas y todo. Como que hay cositas por hacer. Y ya prácticamente a ver si vamos a cambiar. Porque claro, está la gente... ¡Wan, cambia de mapa! ¡Wan, cambia de mapa! Pues cambiaremos de mapa. Y ya veremos por ahí a ver cuá cogemos. Hay varios mapas que me han dicho por Facebook que coja. Pero ya miraremos a ver cuál es el que mola. Y aunque me joda, por ejemplo, que no tenga Curser Play para coger. Me da igual. Me la pela. No pasa nada. Vale. Aquí hay un problema con el Curser Play. Y es que a la hora de descargar, nos va a costar mucho trabajo aquí descargarlo. Así que vamos a coger. Vamos a crear aquí un punto de espera. Porque como si no tendríamos que hacer la maniobra de culo. Vamos a ver. Vamos a intentarlo, eh. Tendríamos que hacer así. Poner lo más recto posible. Paramos. Le decantísimo ruta... A ver, ruta temporal... ¿Aquí es donde se le cambiaba el esto? Marchatra, aquí. Vale. Ahí va. Le creamos... Le creamos... Yo creo que aquí... Supuestamente antes... Le teníamos que darle a la P. Vale. Y ya automáticamente descargaba. Vamos a descargar primero. Y ahora lo que tenemos que hacer es cambiarle... Dirección hacia adelante. Para poder... Para poder salir de aquí. Pero claro, esto es que lo haga... Lo haga el Cursor Play bien. Muchas veces es muy, muy, muy difícil que te salga... Que te salga eso perfecto. Porque, ya os digo, el... Lo probé yo muchas veces en otros mapas a la hora de intentar hacerlo sin que vaya a marcha atrás. Para... Para la hora de descargar, pero... No había manera. Yo creo que este campito lo vamos a recoger rápido. Vamos a tener problemas. Vamos por aquí. Y ahora tenemos que ir... Por detrás. ¿Dónde está el punto? ¿Vale? Donde está aquí el puntito. Tenemos que hacer un giro. Mira, ahí está ya esperando. Que el campo muy grande, muy grande no era, tío. Ahí, lo que podemos poner así mismo. Aquí. Le damos a detener. Y ahora, lo que podemos... Le tenemos que decir aquí a... A combinado. Seleccionamos la concechadora. Que queremos... Es la que tenemos. Aquí, que es la Grimer esta. Bueno, Treton. Treton. Es verdad, la marca Treton. Es verdad que dije yo Treton en el directo. Y... Ya está. Le damos aquí a conducir. Y a eso lo vais. A buscar la tetona. Vamos a llenar el remorque este. Va a costar bastante trabajo. Vamos a verlo. Que no tenemos prisa. Y vamos a ver. Ha fallado. He intentado ir a buscar el puntito ahí. Pero se le ha ido la mano. Ahí estamos. Ahí está el tío. Lo va a descargar todo. Y la rueda, tío. Se queda volando. Hasta que no coja el peso. Bastante. Bastante peso. No se agacha. Pero está súper, súper currado, tío. A ver. Va a esperar ahora. Vale. Nosotros vamos a coger... Mientras que él va terminando. Vamos a coger... Mira esta de... Tío, de verdad se trajo para acá esta gente. Madre mía. Voy a coger Deu. Que me encanta. Y nos vamos a ir a por el remorque ese que dejó ahí. Me parece que se fue libre. Pero bueno. No vamos a reñir a nadie. Porque la culpa la tengo yo. Desde luego. No sé tan golfo. Ahí estamos. Y nos vamos a recoger eso de allí. No me voy a recoger remorque. Pero claro, el remorque tiene paja. Bueno, eso se lo vamos a llevar allí a las vacas. Y así vemos... Como van nuestras vaquillas. Hola, tío. Siempre me confundo. Y esto, tío, de adentro está guapo, eh. Pasando terreno de verdad. Madre mía. Esto no... La vida real ya hubiera borcado. Vamos a llegar allí. Y vamos a enganchar remorque. O esta... Este remorque creo que... Perdón. Creo que no había más. Más remorque ahí, ¿no? Creo que hay uno nada más. Aquí he abandonado. Vale. Lo enganchamos. Y está completito. Vea, vamos a llevárselo allí a las vacas. Vamos a dar un pasecito mientras ellos aquí están trabajando. Espero que se quite del medio este. Vamos a darle a F1. A quitar esto. Y nos vamos a llevar esto a las vaquitas. Para darle a comer a las vaquitas. Voy a venderlo, pero no lo voy a vender. Voy a ver si ya con esto aprovecho. Y vemos las vacas... Para darle de comer. Lo quiero ver. Vamos a darle ahí. Mapa, aquí está. Vale. Tenemos un crecimiento... Ah, vale. Es patata, ¿no? No es remolacha. Vale, perfecto. No es remolacha. Uf, qué susto, tío. Aquí sí tenemos sembrado trigo. Que tenemos que ir recogerlo en este lado de aquí. Y... Fijaros. Todavía queda parte del mapa por comprar. Vale. Y... No sé si yo si cambia todavía. Bueno, todavía tenemos cositas que hacer, pero... Pero eso. Como algunos me estáis diciendo, cambia de mapa... Pero ya veremos, ya veremos. Primero, porque yo soy muy especial con el mapa. Y lo mismo con un mapa raro. Como por ejemplo del Silent Valley. Que también está en la versión. Me parece que lo he visto por aquí para... Para este. Para el 2015. El Silent Valley. Era el Silent Hill. Pero me moló mucho hacer mapas ese, tío. Eran un poquito... Los caminos largos y tal. Pero estaban muy chulos, tío. Podría crear bastantes rutas. Mira, ahí está la caca. Al final no voy a utilizar ni la caca ni nada. Que si la voy a utilizar desde luego. Mira, hay un montonazo. Ya tengo ya para... Para fertilizar los campos. A ver. Esto lo que voy a hacer es soltarlo aquí. Tengo aquí un montón de cosas, tío. Que la caca la vamos a utilizar. Tengo todavía un montón de cosas por hacer. De momento que coja el dinerito. Vamos a comprar el campo este. Vamos a... A ponernos estos viveros. Esto lo vamos a dejar de momento ahí. En remorque. Y nos vamos a llegar... A ver si ha terminado este hombre. Si no pues... Wow. Que muchas veces mola, ya os digo. Hacerlo también... Uno mismo. Vamos a cruzar un poquito por el campo. Porque ahora mismo el campo, como no... Está cultivado ni nada. Podemos atravesarlo. Y además yo soy jefe. A mí mismo no importa. Vale. Está atascado. Seguro. Ahí está, ¿veis? Ahí. Yo sabía que... Que este hombre me le iba a liar parda. A ver tú. Vamos a darle a detener. A ver... Andamos aquí. Vamos a mandarlo para acá. Aquí lo vamos a dejar. Pues mira, lo que vamos a hacer... Vamos a ir allí a la granja. Bueno, voy a resetear este. Para no tener que ir otra vez... Vaya... Poner el modo tractor. A ver... Resetear. A ver si no la cago. Eh... Estar a este vehículo... Sí. Vale. Me he dejado aquí el peso. Pero bueno, como tengo que venir para acá ahora... Espero que este no venga para acá y se traviente con el peso. Vamos a coger el tractor. ¿Dónde está? Ahí que está aquí. Mira aquí. Fijaros que también está eso ahí de ensilaje. Vamos que... Que eso fue la prueba que hicimos. Y lo vamos a hacer a las alpaquiñas. A ver si todavía quedará mucho allí. Vamos a hacerla. Vamos a aprovechar. Vamos a hacer las que hay allí en el campo aquí. Tengo preparado una sorpresilla. La tengo en mente, ¿vale? Para esta semanita. Para todos ustedes. No es para mí, sino para ustedes. Y... Será dentro de poco. Uy... Esto lleva hierba. ¿En serio? Esto lleva hierba, tío. Esto no lleva paja. Esto lleva hierba. Esto me lo puedo llevar. Yo muy rápido me iba yo para allá. Vamos a llevárnoslo para allá. Que este no es... Menos mal que me he dado cuenta no he llegado todavía allí. Si no, ya hubiera quedado como un paquete total. Si os fijáis en... Aquí... Tiene el símbolo de... Creo que es el símbolo de hierba. No es de la paja. Ahora no me acuerdo yo. Me cago. Cambia tanto de un juego a otro los símbolos. Y también estoy impaciente por el jueguecito este que a ver si sale ya el Professional Farmer 2015, tío. Y va a salir también una versión también de la misma empresa de Professional Farmer. Que está la cosa ahí. Que está ese, el Professional Farmer. Y uno también de corta árboles. Aparte individual. Como el de Woodcuter. Este Woodcuter. Que yo lo tengo, por cierto. Pues el de 2015. Madre mía. Y a ver si... A ver si sale ya por fin, tío. Porque están allá los polacos. Creo que eran los polacos los que estaban... Vale, este. Los polacos estaban ya jugando a este, tío. Al Professional Farmer y al otro. Claro. De los troncos. Que se llama el Jungrongrong. No sé. Un nombre muy raro. Madre mía. En vez de Woodcuter, no sé qué. De... Tener puesto nombre... Raro. Que significa leñador o talador o algo así. Ahora, eso sí. El Professional Farmer este. Lo bueno que he visto que... Que puedes coger oliva. Se alimentan las vacas. O sea. Coge aceitunas. Aparte de las aceitunas se puede coger... Lo que es el... Manzana... Naranja creo que también había. Había un montón de cultivos diferentes. Una pasada. Vale, vamos a darle a la V. A la V. Esto lo vamos a hacer nosotros de mientras. Vamos a recoger aquí unos poquitos paquetitos. A ver cuántos salen. A ver. No, era... A la O. Me encanta a mí hacer las alpacas redondas, tío. Le vamos a darle al tren. Y le damos cañe. ¡Oh! Ya me he dado un cachito ahí. Bueno, no pasa nada. Le damos a la O. Le damos. Le damos. Le damos. Le damos un poquito pa' atrás. ¡Ah! Es que me la llevo. Y... Y eso, y es que... Tiene que ser una pasada. Los gráficos hoy que son un poquito raros. Madre mía, tío. Como se nota que la he recogido esto... Una de las grandes, tío. La... Lo que es la... La... Los gráficos son un poquito raros. La verdad. Lo estoy viendo y... Hay vídeos por ahí. Miradlo. Ponéis Profesional Farm 2015. Y vais a ver... Uy. Casi, casi. Y vais a ver los... Los pedazos... Los pedazos de... 29, 100. Esto es lo que me da coraje nada más de esta máquina. Que no... Automáticamente no se quita. Vamos a recoger esto de aquí. Vamos a aprovechar un poquito. Tampoco... Somos ratillas, ¿no? Pero... Por lo menos vamos a quitar este poquito. Y está súper... Súper bien, tío. Se ven los humanos... O sea... Los... Los personajes. Tú lo ves... Tú lo ves recogiendo la... Lo que es la oliva, tío. Y... Así en la... En un carro especial. Lo van poniendo en cajones. Y lo que me ha recordado mucho al... Al... A la Graal Simulator. Es el... El tema de... 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 De que se cogen. Y... Y con la... Tú con el muñeco así por fuera, cuando tú vas andando, ¿no? Fuera del vehículo. Pues vas cogiendo la... Los paquetes. Que es lo que he visto yo en los vídeos. Vas cogiendo tú, por ejemplo, las cajas de aceitunas. Que eso es imposible cogerla... Un tío solo. Pero bueno. Las cajas de aceitunas. Pero me refiero a son arcones grandes, ¿eh? Que no son... A ver... Está mirando aquí. Está cerrado, ¿no? No. Y... 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 Y son arcones grandes. De estos de... Como si fueran... Como explico... Unos totes grandes. Estos de plástico grandes. Yo te digo totes, ¿no? Y... Y... Y tú tienes que coger... Y ponerlo en un sitio para recoger con un... Con un carrito. Vamos. Está súper, súper guapo, tío. El día que salga... Espero que... Hombre, no vaya... Va a ser igual de bueno que el farming. Porque no sé si llegará al nivel. Pero, tío. La verdad es que... Ya después... Yo es que soy de las personas que pienso que... Después de tantos gráficos... Y todo el mundo... Ah, es que no tiene gráficos. Es una mierda. Vamos a soltar esto. No tiene tan buenos gráficos. Me gustan más los gráficos del farming. No. Pero... Joder. Si es que no... Yo me lo paso pipa... Me da igual como si tenga muchos gráficos. Que tenga pocos. Ustedes me conocéis. Los juegos que he jugado y todo. Aunque no... Y... Vamos a echar un vistazo a aquellas gente, tío. Que aquellas gente estarán haciendo el trabajo bien. Vamos a ver el mapa. No, a las nueve. No sé si están... A ver. Vamos a darle aquí. Vamos a vigilarlo, eh. Lo sabía. Ahí estamos. Vamos a darle a... A conducir ahora. Que vaya para allá. Y a ver lo que hace este hombre. Vale. Vamos a ver si descarga. Vamos a dejarlo. Esperemos que... Que descargue bien. Vamos a darle aquí. Ya... Una vez os prometí que... Que iba a hacer esto... Lo de... Ponerlo esto en modo automático. O sea, ponerlo con el cursor play, pero... Ya más adelante os lo explico. En serio, que no es coña. Ah, vale. Noventa y nueve. Me cago en la más. Por un poquito. Ahí. Ahí estamos. Venga, vámonos. Y es eso. Yo... El tema del gráfico... No me... No me importa, tío. Hay gente que está tanto aficionado con el tema de los gráficos de los juegos. Que... Se creen que por mientras más gráfico tenga un juego... El juego va a ser más bueno. Y es al contrario. Mientras más gráfico tenga, sí. Se ve muy bien. Muy bonito. Pero después si el juego es una mierda... Es una mierda. Que sí, que llama mucho la atención los gráficos y todo. Pero después si el... Que es el... Eh... Como por ejemplo el Profesional Farm 2015. Gráficamente era una pasada. Estaba muy bien. Pero después no tenía nada. No... No tenías tú... Prácticamente casi nada para hacer. En la granja. Nada más que cosechar, cultivar... Y... Y recoger la... Pero no... No podía darle de comer a los animales. Salió un DLC. Pero tampoco... Tampoco molaba, tío. Y por lo visto la empresa esa... La... La empresa que ha hecho el juego. La... La... La ha sorbido... Eh... ¿Cómo se llama? Bandai. La empresa Bandai. Así que... Son los mismos que también hacen bola de drago. Jajaja. Lanzo olvido ellos el juego. Y a ver si... Si lo van a distribuir por todo el mundo. A ver. Vieron que para este año salía. Yo estoy pendiente. Mirando, mirando. Pero no veo... No he visto fechas ni nada. Ya cuando vaya viendo... Más cositas de este juego... Pues ya... Os mantendré informados... A todos que les guste. Ya os mantendré informados. Bueno, iré a poner los vídeos... Mira. Ha alcanzado el punto de espera. Pero... Tiene que estar por aquí. Aquí está. Vale. Alcanzar el punto de espera. Pero... No a... Vamos a darle a continuar. Es lo que hace. No. Hijo de la gran china. Va a ser que no, tío. Tiene que haber dado más para atrás. Vale. Vamos a darle a conducir, ahora y ya está. No se si lo habrán modificado esto. Lo de la... El tema de la descarga, sí. Vale. Conducir. Allá vamos. Ahí va el tío. A su rollo. Nosotros vamos a terminar ya con esto. Ahí está Si no lo bajamos No lo recogemos Este ya va a estar listo Calixto Si queréis Por ejemplo Si queréis tener esta máquina limpia Para recoger hierba O lo que queráis No hagáis esto Yo por ejemplo Como me da igual Porque como la utilizo Solo esta para paja No hay problema A ver Por aquí veo un poquito más de paja ¿O no vamos a pararlo? No Por acá Sí, sí hay Vamos a recoger este poquito Lo vamos a dejar Todo súper recogido Quieto 99 100 Y ya os digo He tenido esos problemillas Espero que no tenga más ¿Vale? Todavía tengo que seguir probando A grabar el Eurotrack Que es el que me daba bastante Más por culo Y a veces Y a veces Me da menos por culo Porque es que Odio Odio El El tener Vamos Ya os digo Me he pegado Dos o tres días Grabando Vídeos de media hora O Vídeos de Veinte minutos Y Va a probar Porque grababa un poquito Y me iba bien Pero después a la hora de grabar En silla Con el programa Y todo Venga a fallar Venga a fallar Madre mía Esto no puede ser verdad Vale Vamos por aquí Vamos a recoger este trocito Y a mí Un programa No me va a fastidiar Ahí estamos Vamos Y dame caña A ver si Nueve Siete Ocho Ay Qué buena Ahí vámonos Llego de aquí a allí Y saldrán dos paquetes Justo No No va a salir dos justo Creo que dos no van a salir A ver Al final No me equivoco Que digo que van a salir dos Bueno ha salido dos A ver Ahí veis Justo no Pero han salido dos paquetes Este poquito Y Me cago en la mano Ahí saqué un poquitín de nada Pero bueno Y Tío Qué coraje Bueno Allí en el otro lado Había trigo sembrado Seguramente tendremos que recoger Vamos a parar Vamos a recoger este poquito Pues siempre sé que hay Bueno este hombre Qué pasa Se ha quedado para aquí O qué Espérate Ha quedado en modo retarde A ver Ah tío A ver si Se ha quedado Parado Porque este ha terminado ya Podría ser No Ah que está esperando Que este termine De recuevar Es que va más lento Que el caballo normal Mira como frena Madre mía Derrapada Ahora voy a coger peso El peso Con Z Bueno pues voy a ir a guardar La máquina esta De momento Me voy a despedir Vale Para que me dé tiempo A renderizar el vídeo Y por lo menos Que tengáis ya Un vídeo Y ya Después voy a seguir grabando De otro gameplay más Uy Venga Xavi Lo he cogido súper rápido Y nada chavales Pues espero que haya gustado El gameplay Que lo votéis Y ya nos veremos En el siguiente capítulo De Farming Simulator O de otro juego Venga Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!